¿Podemos nombrar, hacer un paneo de algunos de los boxeadores que te gustan de Argentina y tener en mente algunos de ellos? Sí, bueno, el primero que yo vi a lo último fue Chávez, el chiquito Diego Chávez, que me pareció muy muy bueno. Después tenemos a Matisse, Lucas Matisse, me pareció también muy bueno. Bueno, Maidana ya es un consagrado, ya hay que quitarlo porque está entre los grandes. Después, bueno, pues me están hablando, vi a un chico que llamaba Maxi Márquez, puede ser. Maxi Márquez, sí, sí, fue amateur también de la selección argentina amateur, exactamente, compañero de Diego Chávez también en esa selección. Claro, cuando lo vi en Moreno lo vi también a él y me pareció muy bueno, tiene que seguir evolucionando, seguir trabajando, lógico, pero digamos que según mi punto de vista va por buen camino. Muy bien, queridos amigos, un verdadero lujo, nos quedaríamos a conversar todo el día con nuestro amigo Sergio Martínez. Entonces, de todas maneras, no podemos perdernos en este momento, ir a la pausa y en el tercer bloque ir a la finalización de la pelea. Sergio Maravilla Martínez, Paul William. Adelante, señor director, con la pausa y a la vuelta. Esto es, esto es, esto es, esto es, esto es. Esto es, esto es. Esto es, esto es. Carnicería Las Tres Perlas. Carne de Novillo de primera calidad. Carnicería Las Tres Perlas. Carne de exportación Novillo. Con sello de primera calidad. 4212-9000. Avenida 893, esquina 835, San Francisco Solano. Compare precio, producto y calidad. Carnicería Las Tres Perlas. Estudio Jurídico. Diego Ledema y Túrbide. Asuntos laborales, judiciales, pensiones. Cristian Roberto Villegas. Civil, penal y comercial. Infórmese de lunes a viernes, de 16.30 a 20 horas. En Avenida 893, esquina 838, en San Francisco Solano. Práctica de boxeo recreativo y competitivo en el Club El Inca. Calle 835 y 897, San Francisco Solano. Lunes, miércoles y viernes desde las 20. Martes y jueves desde las 18. Dirige la escuela Juan Carlos Martínez. Dale, sumate a esta propuesta. Provincial, pastelería, roticería, pizzería, pollos, lechones, empanadas, postres. Elaboración propia. El Provincial, Avenida 844 y Donato Álvarez, San Francisco Solano. Pizzería San Francisco, pizza, café, horno a leña, pizza a la piedra. Haga su pedido al 4212 9409 y 4212 7053. Calle 893, esquina 845, en San Francisco Solano. Pizzería San Francisco. Joyas Joaquín. Compro, cadenas, anillos y relojes. Oro, plata, platino, brillantes, Rolex, Cartier. Pago en el acto, Joyas Joaquín, 4271 2808, Avenida 844, 2556, San Francisco Solano. Multiespacio Provenzano, elaboración artesanal de pastas frescas. Receta italiana, artesanía argentina. Avenida 844, número 2502, San Francisco Solano. Teléfono 4212 7505, Multiespacio Provenzano. Peluguería Ángelo, de Ángel Luis Caparelli. 25 años en el mismo lugar, calle 893, número 4175, de San Francisco Solano. Heladería Arti, elaboración propia, calle 895, entre 844 y 843. Roticería y parrilla, San Miguel, el mejor precio de la zona. Próximamente, en Avenida San Martín, esquina 893, de San Francisco Solano. Gracias a la gestión de Daniel Gursi, apoyando siempre al deporte. Esta velada está organizada por Juan Carlos Martínez, presidente de Kilmes Boxing Club y Federación Coordinadora de Entidades de Bien Público de San Francisco Solano. Esto es, esto es, esto es, esto es, Ponsig Club, Ponsig Club, Ponsig Club, Ponsig Club. Tremendo. El plano está llevó. Está preocupado por vos, te ves muy mal, ¿eh? No está preocupado por que te llegue por acá. Y eso que ahora está, hoy está activo, cuando estamos nosotros dos solos, pone... Se duerme. Lo único que hace es poner, primero que habla él, después me lo paga el plano y se quedó ahí, nada más. Hoy está laburando como loco, está bien montado. Bueno, vamos. Muy bien, queridos amigos, a la vuelta de esta deliciosa charla con Sergio Maravilla Martínez, nos vamos a los últimos rounds del atrapante duelo realizado en Estados Unidos con nuestro campeón frente a Paul Williams. Adelante. Ahí estamos en el round 11, 11, no veo, los anteojos, por favor. Número 9, gracias, Sergio. Ahí la tenemos queriendo tomar el centro del ring en un momento, Sergio, ¿puede ser? Sí, por momentos sí, no, había prácticamente un duelo entre él y yo y era... ¿Quién lo manejaba el centro del ring? Exacto, era a veces quien ganaba un poquito el centro del ring, pero bueno, creo que ese siempre volvía a mi mente que no es mi estilo, mira, más bien digamos que ese sería mi estilo, esa sería mi mejor posición para trabajar. O sea, confiás en tu estilo, no querés traicionar en el medio de la pelea porque sería como tirar abajo todo un trabajo en el que estás confiando, también que podés tener un plan A, B y C, pero preferís estar con la tuya, digamos, estar con tu estilo de boxeo, ¿verdad? Claro, es como si Williams intentase ganar los espacios como estoy trabajando yo en estos momentos, digamos, él saldría de su estilo y prácticamente eso no le conviene a él y tampoco me conviene a mí atacar, digamos, atacar al 100%, lógico, todo, lógicamente que atacar también, hay momentos para atacar, es algo lógico eso. Ahí ve, a mí me gustaría, o sea, qué sé yo, perdón, ¿no? Una vez que vos lo haces pasar de largo, cuando salís al ataque con 10 golpes por lo menos, con velocidad, y volvés a retroceder, ¿qué decís vos? ¿Es tu estilo o no? Sacar 10 golpes es un poco mucho. Puede ser. Perdona, más teniendo a Williams en frente, ¿no? Exactamente. Es un boxeador que contesta todo, pero no contesta con una mano, sino que contesta con 5 o 6 golpes. Por cada golpe que yo envío, él tira 5 o 6. ¿Y pega fuerte? Perdón. Tiene la mano pesada de respetable, sí, es un boxeador, digamos, de primerísimo nivel mundial, ¿no? Sí, sí, la idea es confundirlo, no salirte de tu libreto, que son varios libretos a la vez, y también confundirlo a él para que no te pueda encontrar. Esa es la clave de tu manera de boxear. Claro, digamos que ahí está la estrategia nuestra, ¿no? Digamos, todo el trabajo que hicimos durante todo ese tiempo fue así. Y lógicamente estaba preparado yo, o sea, por eso me quedé a intercambiar golpes en algunos momentos, porque estábamos preparados, estaba preparado también para eso, ¿no? Habíamos hecho un buen trabajo, digamos. Vos tenés una palabra que siempre me queda picando cuando te hago reportajes, que no es muy común, en el fútbol sí, pero en el boxeo a veces sí, y otras no tanto, últimamente no lo he escuchado, que es mentirle, mentirle al rival, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy, muy interesante, eso habla de tu inteligencia y de tu coherencia para llevar los planes de boxeador adelante. Eso es lo que a mí siempre me ha impresionado. ¿Qué es lo que opinás vos de eso? No, sí, totalmente. Sí, baso mi estilo prácticamente en la mentira, digamos, ¿no? No, tratando de obligar a mis rivales a que caigan ese juego siempre, ¿no? Fíjate que trato de combinar al cuerpo con golpes arriba. Trabajo mucho con amagues, eso no es muy típico de ver en el boxeo, ¿no? Ni en Argentina ni en el mundo, ¿no? Entonces, digamos que amagar ya de por sí es mentir. Así que en sí, la verdad que prácticamente mi boxeo se basa en eso. Querido Juan Carlos, ¿qué podemos decir de este round hasta este momento? No es porque se ve acá adelante, pero lo veo muy bien, es verdad, sincero. Sincero, o sea, está trabajando muy bien, ve ahí, está conectando, entra y se va, ahí está tratando de golpear, ahí no golpeó. Queremos, por supuesto, Sergio, que tomes todo el tema de las críticas. En ningún momento, perdón, Enrique, en ningún momento lo veo que lo maneja completamente Williams acá, Sergio. Lo que decimos es, todo el tipo de críticas, vos sabés que lo que estamos haciendo es constructiva y desde lo que nuestra visión puede llegar a ver, por supuesto, tenés la ventaja de poder disentir. Obviamente, su voz es que está arriba del RIM, ¿verdad? No, no, sí, sí, no hay ningún inconveniente conmigo, sabe que yo las críticas las tomo, por lo general las tomo bien, digamos, por lo general no, siempre las tomo bien. Y como dice usted, siempre que sean constructivas, pues la verdad, fenómeno. Y bien, acá en este combate, si bien fue muy parejo, pues bueno, está viendo acá el amigo que... Sintió un golpe abajo. Bastante bien, ¿no? Que es el que sabe de técnica. No, no, que es tu rival. Ah, bueno, sintió unos cuantos golpes abajo, sí, trabaja el cuerpo bastante bien. Sí, sí, sí. Creo que casi en los últimos segundos de este round que pasó, una derecha en Aperca muy buena. Estaba sentado en el rincón, final del noveno round. ¿Es posible hacer una evaluación certera? Tranquila creo que no, pero de cómo ibas hasta ese momento, qué te decía en el rincón en ese momento, cómo ibas, o en el rincón siempre te dice, bueno, o vas abajo, apurate, o te baten la justa, como se dice acá, digamos. ¿Cómo te veían y cómo te veías vos en esta altura del round? Ahí están marcando los golpes donde se los tira cada uno, ¿verdad? Sí, sí, bueno, yo la verdad que uno siempre sabe más o menos cómo va el combate. Lo que sí, uno a veces no es consciente si es local o visitante, si tiene que hacer más o menos por ser local o visitante. Pero en sí, la verdad que yo siempre supe más o menos que la pelea iba pareja y siempre creí en que iba un par de puntos arriba, ¿no? Claro, pero claro, está el extra ese que tienen los locales. Exactamente. Bueno, round número 10, combate, ya digo, a mi gusto por lo que había visto, yo lo tenía bastante parejo, pero con un par de puntos arriba para Sergio, siempre haciendo la salvedad de que estamos en suelo estadounidense y que sabemos lo de la ley de locales visitantes puede llegar a influir. De todas maneras, no nos adelantemos y vamos a seguir con las acciones. Juan Carlos, querido, sí. La temática del combate es prácticamente la misma, tratando de manejar el centro cuadrilátero Williams, acá Sergio tratando de manejar la distancia y conectar golpes después que llega a su golpe Williams. ¿Querido sí? Sí, 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 la verdad que sí, acertado, porque se está viendo todavía que, digamos, hasta ahora va el combate como en el principio, digamos, más cansados los dos, quizás se está tirando más golpes ahora que antes, pero en sí la base es la misma, digamos. Muy bien. Bueno, está ya un poquito más trabajo, bueno, producto del cansancio que estamos hablando, pero tu gran preparación física y la de él, intuyo también, porque si no, no puede aguantar este ritmo. Igual se hace valer sobre el rey, digamos, siempre bien plantado, siempre sabiendo lo que hacer. Eso es muy interesante y es sobre la base de un entrenamiento, a conciencia que es a lo que estamos nosotros siempre bregando para que así sea, basta un poquito de los vagos, que tomen la imagen de lo que es un verdadero campeón en la victoria, en la derrota o en el empate, que es plantarse frente a una bestia como este rival y estar a la altura de las circunstancias y demostrar que realmente uno es lo que vale. Creo, Sergio, esto no lo dijiste vos, lo digo yo, pero lo que puedes dar fe es de que estás siempre muy bien entrenado y a tono para cuando te toca boxear. Sí, la verdad que se agradece porque sí, son detalles que son los que marcan la diferencia, el trabajar, o sea, hay toda una carrera que respalda, o que me respalda a mí por lo menos, toda una carrera entrenándome y trabajando no para un combate sino para una campaña, hay que trabajar para el día que uno deje de boxear, retirarse bien y estar lo más lúcido posible. Esa es la clave, ese es el misterio, ¿no es cierto? Lo que estábamos hablando, el misterio lo ha develado él, no es tan difícil de llevar a cabo si uno tiene la voluntad y las ganas y el hambre de gloria de que tiene Sergio, de progresar como persona y como boxeador, como atleta, así que ese es el mensaje que puede decirle Sergio con su actitud en esta pelea y en las que tuvo antes y en las que seguramente van a venir.